Esta mujer que trae tu mirada cual centro de gravedad ha sido galardonada como Miss Alabama este año Es la mujer más guapa de todo el estado O por lo menos eso han dicho los jueces Yo no sé si esto lo hacen para contentar a todas las mujeres diciendo Yo también puedo ser una Miss, soy más guapa que la Miss, soy super guay O para contentar a los tíos que digan Pues yo podría ligarme a una tía mejor o más guapa que Miss Alabama O eso que se están riendo de todo el mundo Bienvenidos a Libertad y lo que surja, este es el noticiero giliprogre Y de verdad que el mundo se está volviendo completamente loco, de verdad Eso sí, lo han intentado justificar Vais a ver la excusa que te han puesto Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores En Política y Economía seguimos con la presunta corrupción de todo el entramado de Sánchez Y es que resulta que la Fiscalía Europea ve indicios de malversación y prevaricación en el caso de Begoña Gómez La mujer de Pedro Sánchez está investigada también por tráfico de influencias por su recomendación a barra vez Resulta que no solamente es cosa de la Fiscalía, bueno, la Fiscalía no, Europa Española Porque esa depende, pues ya sabes de qué depende Sino que también Europa está diciendo Uy, aquí hay algo, será mejor investigarlo No es solo la UFER para amañar las elecciones Sino que parece que indicios por lo menos Y por supuesto, el PP usa una imagen de Begoña Gómez para pedir el voto del 9J A ver, aquí se está echando todo el proveerío, las manos a la cabeza Porque resulta que es que solo es la mujer del presidente Esto de atacar a la familia no está bien Pero a la hermana de Ayuso y al exnovio y al novio y todos estos van a machete Pero es que a ver, no simplemente la mujer de Si no es alguien que está también con cosas relacionadas con la política Y relacionadas con, pues, temas de adjudicación de dinero público Entonces, claro, si participas, presuntas Bueno, sí, no, esto no es presunto, ¿no? Esto es que ha participado, habrá que ver si la cosa estaba bien participada o no Pero estar estaba ahí Entonces es completamente lógico que hablen de ello Insisto, igual que el PSOE, hablaba de la familia de Yus Y ojito que salta gol en las gaunas La residencia fiscal del hermano de Sánchez Aquí no vive nadie desde hace 12 años David Sánchez declaró su residencia fiscal en Portugal Y paga impuestos allí, más bajos y demás Mientras cobra de lo público Pero la casa que compró está inhabitable Debería pasar más de la mitad del año allí Pero resulta que el vecino dice que le ha visto en dos años como mucho un par de veces A ver si también vas a tener que salir el hermano de Sánchez en la campaña A ver qué ha hecho este buen hombre Y a ver si se le investiga a base de bien Pero la izquierda sigue quejándose de la campaña electoral de la derecha, ¿no? Del PP El PP monta vídeos falsos de Zapatero con inteligencia artificial en el último día de campaña A ver, yo entiendo que te quejes si pon inteligencia artificial Le haces decir cosas que no dijo Y finges que eso es real Pero claro, si me pones de foto un Zapatero con la nariz de Pinocho por haber mentido Yo entiendo que la gente se da cuenta de que esto está editado Que esto es inteligente artificial o Photoshop o Paint Porque esto, por favor, es la herramienta de licuar y tirar para el lado Esto inteligente artificial no creo que sea Entonces, ¿qué me estás diciendo, por favor? Si esto canta que no va a colar En delincuencia Detenido en Murcia Un ciberpredador del tema con más de 300 vídeos de contenido pedo Embaucaba a niñas de 8 y 9 años residentes en La Rioja para obtener material No por el juez declara su ingreso en prisión provisional sin fianza Y no solamente hacía eso Sino que les amenazaba Decía que no le dejaran nada a los padres porque si no Y conseguía material de ellas 9, 10 años, 8 Es una locura Y de hecho quedó con algunas mayores que estas Pero menores de edad O sea, es una absoluta locura, de verdad Pero bueno, le han pillado que se joda Chorri noticias Es racista llamar brazo de gitano a un pastel Doces discriminatorias Ya está Ya está Se acabó pa' ti Persona que ha escrito esto Castigado un par de semanitas Sin internet Lo has intentado usar No te ha salido bien Y no No has pasado tu periodo de prueba Intenta otra cosa Que no sea internet En internacionales Aquí la polémica está servida Israel libera a 4 rehenes De jamás Mientras sus bombardeos en Gaza Dejan más de 200 fallecidos El ministerio de sanidad y azatí Denuncia al mismo tiempo El fallecimiento de al menos 200 palestinos Por bombardeos de Israel En la misma zona Según la agencia Reuters Entonces Se ha creado cierta disputa De si compensa rescatar a estas 4 personas Secuestradas por jamás Y A cambio Bombardear Se supone a jamás Pero que reciba Todo el mundo Porque entre esos 200 Habrá Espero gente de jamás Pero habrá Personas Que no pertenecen Absolutamente a nada Incluso niños Entonces Claro La cosa está complicada allí ¿Cómo lo veis esto? ¿Qué opinas? Pero vamos con la noticia del día ¿Quién es la ganadora De Miss Alabama 2024? Sarah Milliken Que fue humillada Por sus detractores Por su obesidad Su victoria se vio eclipsada Mal Palabra Esa no Eclipse Cosa que tapa el sol No está bien aquí poner eso Su victoria se vio eclipsada Por los trolls De otros usuarios En las redes sociales Por los trolls De otros usuarios ¿Qué es eso? Por los trolleos De otros usuarios Será Bueno Básicamente Aquí se menciona Que le han trolleado A ver Yo No veo bien Que a esta mujer Se le haga absolutamente nada Evidentemente Si el concurso es De belleza No debería haber ganado Pero a ver Si a mí Me dicen Oye toma El premio Nobel de Economía Por el canal de YouTube Que tienes Os digo Vale O sea Yo no voy a decir ¿Qué chorrada es esta? Si me da de puta mierda He hecho ¿Cómo va a salir el Nobel Por esta gilipollez? No Yo voy a decir Vale Bienvenido sea Y me alegro de cobrar El milloncejo de euros Que se cobra por ello Pero claro Las críticas No tendrían que ir hacia mí Ni hacia ella Tendrían que ir hacia La organización del Nobel Que como cole A su Nobel A libertad de lo que surja Pues lo mismo Tendría que ir a la organización Y a los jueces La burla Las críticas El acoso No Porque estas cosas Eso es un concursito Sabes tú Sabes Dónde va la vida en esto Es un concurso privado Lo hacen entre Espero que sea privado Y ya está No te afecta en nada Pero me parece totalmente lógico Reírse de la situación Y del concurso Los jueces Y la organización Y demás Se ha excusado diciendo Que es que La cosa ha cambiado Porque ahora Se valoran otras cosas Porque esto ya no es de belleza Esto ya es Otro rollo Pues haz otro concurso Es como Si yo me pongo A jugar a fútbol En la Champions Y lo que hago es Coger el balón Con las manos Y salir corriendo Y digo Es que yo me he imaginado Que esto era Fútbol americano Pues no O sea Si me dan eso por válido Si me permiten Ganar la Champions Haciendo esas cosas Con la excusa De Es que los tiempos Han cambiado No me parece Ni medio normal Que se inventen Otro deporte Con otras normas Y que hagan allí Sus cosas Pero El fútbol Es el fútbol Se tiene que jugar De una determinada manera Entiendo que se cambien Algunas pequeñas normas Algunas pequeñas cositas Para adaptarse Yo que sé Se pusieron el bar Hace no mucho Pues bueno Yo que sé Se ponga Pero En la esencia Debería seguir siendo la misma Yo entendería Que dijeran Oye mira La gente ahora Es mucho más alta Es mucho más fuerte Tiene mucha más preparación física Así que vamos a hacer el campo Un 3% más grande Para que sea más visual Pero vale Pero Que digan ahora Bueno pues se va a jugar Con 15 jugadores Y dos van a ser porteros No No Eso no tiene ningún tipo de lógica Tú imagínate Que eres alguna de estas Y dices Soy más poco atractiva Que la del medio En serio Es muy confuso Y todo es Todo es muy raro Y también te digo Que si han cambiado los criterios Para seleccionar a las tipas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me parece Que estas Son del criterio de antes Y esta no? ¿Por qué? Bueno Por lo menos Hay tres Que son del criterio de antes Y esta que no Entonces ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Que no lleguen Todas Más parecidas a esta? ¿Cómo puede ser Que no hayan ido seleccionando Cada vez Y hayan dejado fuera No sé A esta rubia En la primera ronda No tiene ningún tipo de lógica A ver A mi me la pela Absolutamente Mi vida no va a cambiar Lo más mínimo Porque Nadie gane Este concurso Que De no ser por esta noticia No me hubiese enterado Pero La cuestión es ¿Qué le está pasando Al mundo? ¿Por qué esto? ¿Por qué es todo tan absurdo? Ay por favor Pero oye Es su concurso Que lo hagan Como les dé la gana Yo que sé Pero bueno Muchísimas gracias a todos Un saludo Un piquito Y nos vemos Yeah ¡Gracias!